La soledad Un día se alejó al verte a ti llegar Al sentir tu voz Mi vida entonces comenzó Ayer la luz de la verdad Tu ano firme me llevó Camino de la claridad A un mundo de felicidad Por ti feliz Por ti hoy tengo fe He vuelto a revivir Cuando te encontré Mi vida entonces comenzó Ayer la luz de la verdad Tu ano firme me llevó Camino de la claridad A un mundo de felicidad Me desperté Ya estabas junto a mí Y en un momento me olvidé Lo que sufrí Ya no hay tristeza ni pesar Ni consumirse en el dolor Por ti yo puedo ir a soñar Y todo gracias al amor Y todo gracias a tu amor La 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 Vuelve Oh vuélve La 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 La, 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 la